Si fuera por maldito talento medio puto barrio estaría triunfando, culeo, rapeando Demuestro que aquí estoy vivo una vez más de nuevo, aquí estoy vivo y no es mi puta culpa Así que tengo que intentar salir adelante lo mejor que pueda sin herir a nadie hasta que la maldita muerte se haga cargo La puta cosa más pinche difícil que me tocó hacer en la maldita vida fue perdonar pero no ha sido perdonar a alguien por las perras cosas que me hizo Lo más perro difícil que he tenido que hacer fue perdonarme a mi mismo por todas las malditas cosas que he permitido a bola de pendejos que me hagan Si fuera por maldito talento medio puto barrio estaría triunfando He tenido putos conflictos con este maldito hombre con parte de su puta historia Me he confiado en la plenitud todo el tiempo como se lo merece Le permití traicionarse a sí mismo y le cuestiono dos y es lo suficientemente bueno a mí lo capaz Le permití al pendejo que se rompa, le permití que otros putos lo tratarán irrespetuosamente Lo hirieron y también le he permitido que se hagan más grandes las putas heridas Al güey le he dejado caer hasta lo más pinche bajo que alguien puede caer Pero contra toda puta probabilidad favorable también lo he visto levantarse con la maldita La frente de a bien vergas y mi camión del muy cabrón viene en alto No he visto amar a los demás a pesar de todo eso No he visto luchar batallas en su mente corazón y alma Este pinche hombre ha fallado putero de veces en sus relaciones Falló como pareja y como hijo, falló como padre, falló como hermano, tío y amigo No siempre hago las cosas que deben hacerse Algunas personas aman a este maldito hombre, otras lo quieren y otras, otras Pero él es quien es, cada puto error, malditos fracasos y putas pruebas Cada una de sus decepciones, éxitos, dolores y alegrías Lo han convertido en el hombre tan verga que es hasta el maldito día de hoy Usted puede amarlo o no, pero si el rapero ama lo hace con todo su pinche corazón Sin condiciones y no se disculpara por su forma de ser Este hombre no es un guerrero aunque haya tenido que luchar un chingo putero de guerra Si no, es más que un alien más no es perfecto Tiene mucho más pinche valor que el pinche Chuck Norris Carros, chihuahuas, tacitas y popis, arrasa, pitbull, cervero, putoso y imparable Extremadamente roto pero extraordinariamente de pie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!